Hola a todos, bienvenidos a este programa. Acá te vamos a mostrar todo lo que pasa en la temporada de Villa Carlos Paz y alrededores. Además vamos a ir a todos los teatros para que vos veas esas obras tan destacadas. La ciudad está llena de paradores y te los vamos a ir a mostrar para que veas toda la diversión. Y hablando de diversión, justamente la diversión de noche, todo eso lo vas a poder ver acá. Además entrevistas exclusivas con las principales figuras de la temporada. Esto es lo que hay en verano. En Carlos Paz hay muchas actividades para hacer durante el día y hoy te vamos a mostrar una de ellas. Con Marce Arias subimos al Cerro de la Cruz para mostrarle a toda esa gente que le gusta la actividad física y un poquito el trekking. Míralo en esta nota. Míralo en esta nota. Estamos con Juan Anglada que es uno de los guía o informante turístico? Guía e informante turístico. Las dos cosas. Es un sendero de montaña de dificultad media, autoguiado. Tiene 14 monumentos vía crucis en el sendero. El primero está acá en la base. Bien. Y el último vendría a ser la cruz misma que es un monumento de 12 metros. ¿En cuánto tiempo se hace más o menos? Se le calcula una hora para subir, una hora para bajar. Bien. Bien. ¿Se puede quedar allá arriba en la base de la cruz? Sí, el tiempo que quieran hasta el horario de cierre. Bien. Que suele ser a las 7, dependiendo del día justamente, por el horario de la luz. Gracias, eh. Pará, 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 pará. Ah, eh. Consulta, consulta, consulta. Sí, diga, diga, diga. ¿Hay una caminata de noche? Sí, la caminata de nocturna es a partir del 7 de enero. Bien. Bien, se tienen que registrar en turismo, atrás de la terminal. Entonces se registran ahí, llenan una planilla de picha médica y luego vienen acá a las 7, donde sale la guiada nocturna. Según tu experiencia, ¿qué tiene que traer la gente, aparte de lo habitual que le pedís, el agua y eso? ¿Algún bastoncito, algo para subir? Una gorra, un baston, sí, siempre es cómodo. Bien, la bajada puede ser bastante empinada. Bien. Eso va a ayudar a las rodillas. Y hacer pasitos cortitos también, ¿no? Para no caerse. Vamos a subir despacio, los primeros 20 minutos son bastante exigentes. Son los más difíciles, ¿no? Son los más difíciles, hasta el primer mirador. Bien. Son 20 minutos, pero son 20 minutos exigentes. Genial, buenísimo. Vamos a arrancar entonces. Gracias, amigo. Vamos a inscribirnos. Dale, vamos. Tienes que inscribir ahí con mi compañero. Listo, gracias. Si no bajo, ¿me van a buscar? Bueno, momento de que empecemos a subir, Marce. Ya me puse la gorrita, me puse los lentes, traje los rollers. Ah, no, los rollers no son. ¿Mira que camina? Bueno, vamos, Marcelito. ¿Sabés qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Por qué te toman inscripción? Esto se ha sumado en el último tiempo debido a un montón de circunstancias que han pasado. Sí, tal cual. Tres particularmente, ¿no? Tal cual. Por medidas de seguridad. Exactamente, está buenísimo. Para que la gente sepa quién es el que sube, quién es el que baja. Así que está buenísimo. Y además se han sumado cámaras de seguridad también. Exactamente. Vamos por la primera parte. ¡Ay, que está duro esto! Ya empecé, ya me duele todo. ¿Cómo andan, chicos? ¿Bien? ¿De dónde son? De Córdoba. ¿De Córdoba? Paraguay. Paraguay, muy bien. Visita internacional. Genial. La familia también que viene. Muy bien. De Moreno venimos. ¿De Moreno, de Provincia de Buenos Aires? De Provincia de Buenos Aires. Muy bien. ¿Se la bancó la niña? Sí. Excelente. Bueno, es para todos, ¿eh? ¿Cómo venimos? Estoy cansado. ¿Cansado? ¿Por qué? ¿De qué? Porque está bueno, suba. ¿Está bueno? Bueno. La primera parte es la peor. Sí, sí, después no empezó nada. Después del 5 va como fin. Listo, vamos. ¿Siempre piedrita suelta? Mostramos, mirá. Importante prestar atención. Paso a paso, despacito. Para no caerse y no resbalarse. Es genial la cantidad de gente. Hay algunos que se quejan, pero está buenísimo el paisaje y está buenísima la caminata. No vamos, ma. Auxilio. Me desmayo. No vamos, ma. No vamos, ma. No vamos, ma. No vamos, ma. Por ahí no se recomienda el tema de las alpargatas, por una cuestión de que las piedras pueden llegar a lastimar los pies, pero ¿safó o no? ¿Bien? Sí. Casi la confundo con la virgen, ¿eh? Bueno, ¿cuál es el primer objetivo que nos pusimos, Marce? Pasar los primeros 20 minutos. El primer mirador. El primer mirador, exactamente. ¿Qué es lo más difícil? Después de ahí ya es lo más fácil. ¿Qué, los chicos nos decían? Después del quinto, que es hasta donde estamos yendo, en realidad. Exacto. ¿Con calor, amigo? Venga, está listo. Mirá, y ahí se empieza a dar la ciudad una cosa impresionante. ¿Cómo va la gente? ¿Bien? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Y creo que estamos llegando, Marce. No, todavía no. ¿No? Y yo me paro ahí, es un mirador para mí. Bueno. ¡Soy el rey del mundo! Listo, ya está. Soy feliz. Este es el último mirador. Una locura. Impresionante, pero ha llegado el momento de decirles la verdad. Allá está la... ¡Uy, no se ve! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Oasi en el desierto. Ya vamos con vos. Vamos acá primero. El oasi es en el desierto. Nos puede morirnos de calor. Nos habían recomendado traer agua, encontramos el lugar perfecto. Nos vamos a refrescar un poco, ¿no? Sí, momento de refrescarse. Ahí está, está, está. Ahí está, ahí está. Vení, démonos vueltas y nos vemos bien. Ahí está. Mirá la cruz. Increíble, ¿eh? Impresionante. ¿Qué dices vos que sabes latín? Dice, es lo que hay. Ahí estamos. Listo, momento de emprender la bajada, que es mucho más rápida que la subida, pero más peligrosa. Ahí está, con la cruz al medio, mirá. Mientras nosotros bajamos, ustedes sigan en esto que es lo que hay. Listo, momento de emprender la bajada, que es lo que hay. A partir de la bajada, que es igualados... ...tees que me hidraturro. Te pepperos llegó. Quiero leerRise. Quiero leerRise. Quiero leerRise. Quiero leerRise. Quiero leerRise. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí no hay problema, pero como está medio floja la boletería, tenemos que hacer algo acá. ¿Laboran? No estoy en un cachoncito de abajo del bar. ¿Pero qué están haciendo? ¿Cacha extra y la chanquita acá en el bar? La función empieza a las 10. Hay algunos que tienen un programa de tele, un programa de radio, hacen la apertura de temporada. Y otros hacemos teatro y hacemos un poquito de baño. Teatro y gastronomía. ¿A qué hora salen para el teatro? ¿Está acá arriba el teatro? Sí, nos tienen que decir encargado porque nosotros le dijimos, mira, la función a las 10. Pero a veces hay mucha labura, entonces espero la gente sentada en la butaca hasta que nosotros terminemos los últimos pedidos. Muchos pedidos de comida, porque conmigo el que más se entiende, en un café, en el que más va, lo saca rápido. Si piden un lomo, ahí se conviene con un poco más, nos estamos haciendo un salón, hay que hacer un salón. Entonces, bueno, hay gente que está en la butaca una hora y media o dos, pero saben, nosotros les comemos una película. Como Titanic. ¿Qué te entienden ahí? Muy linda película. Sí, siempre tratamos de poner películas que no hayan visto. Claro. Porque por ahí, no sé, si les dejamos mi pobre angelito, son culiados. Claro. Es una vida garpa. Ah, es una cosa más. Bueno, sí, ahora sí. Es la época de mi pobre angelito. Ahora mi pobre angelito. Fue gritado absolutamente. Pero 6 de enero, les dejamos poner mi pobre angelito y ya nos odian. Claro, claro. Ya no nos esperan tanto. Ahí empiezan a aplaudir en la primera parte. Ahí ponemos ahí, aventuras, 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 contemporáneos, contemporáneos, el señor de los anillos. Claro. Señor de los anillos que tarda como 30 horas. Me canto muy bien, fue el historial sin fin. Porque ya no le había nadie de la nueva edad. Claro. Es como una película nueva. Es como una remake. La generación que había ya murió. Claro. Es casi un estreno. Claro. Sí, qué lindo. Pararon de currar allá con Dapope, con todo eso y... No, nunca paramos por Dapope. Es más, se afanaron uno. Sí, le sacamos la mitad del extra. No, la verdad es que la experiencia con mi profesión estuvo buenísima. De hecho, no iba a producir Dapope en esta temporada. Sí. ¿Qué pasó? Se le prende un fuego del cajo cuando se le cae gas allá. Claro. Pero la verdad es que tenemos mucho misterio. Le dije, muchachito, la verdad es que si nos producimos no le vamos a dar pelota. Así que por conservar el vínculo, mejor no. De hecho, él cerró el teatro con el Negro Cabo y todo. Ah, bien, bien. Nosotros ahí pudimos decir qué tal si nos caminaron. A ver, venimos labura. ¡Ay, Negro! Capaz que en algún momento volvemos a laburar con ellos. O sea, como que quedaba el vínculo ahí. Pero sí, se notó mucho cuando nos sentamos en las primeras reuniones con ellos. Y esta bagaza ya ahí en la cartelera. Y la reunión siguiente que se bajó fue como un... La depresión. Claro. ¡Negro, negro! Ven en ese momento, ahí estamos en una nota. ¿Cuántales clases tú lo que tenés presente y por producirlo? ¿Por producirlo ustedes? A nosotros. Pero la verdad, pero la verdad. Produzco nada más que éxitos. ¡Bravo! 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 ¡Qué grosso el mundo el teatro! Re contento con los chicos, la verdad, como persona. Y qué más importante eso a veces que el éxito. Así que estoy re contento. Claramente no estamos vendiendo ni bosta. ¡No, no, no, no! Y son buenos tipos, ¿eh? Son buenos tipos. ¿Qué le dije antes cuando habían vendido? No, digamos. No digo, pero... Le dije, va a ser un éxito, ya saben. Vamos. ¿Por qué no sabes dos días cuánto venden? Y una persona que si lo dice el negro... No sabe. ¿Cuántos años con teatro? Yo le puedo agarrar, pero el negro no le va a agarrar. No, no le va a agarrar. No, no. Agradecido de que estén acá ustedes y los otros equipos. Todo el equipo. Un equipo, verdaderamente. Sí. Me ha dado poco trabajo. Me ha dado mucho trabajo. Me ha dado mucho trabajo para decir para lo que viene. Aguanta todo. Ahora se han portado bien. No sé. ¿Cuánto? Dos funciones recientes. Hay tanque. Sí, hablando de equipo, el Bomba Allende y Magui Arabe, ¿no? Sí. Como el Magui Arabe. Otra vez con el Bomba. El Bomba Allende, que la verdad es que la incorporación del Bomba fue... Siempre fue una incorporación y hoy, en esta temporada, está mucho más solo y hay mucha más confianza por ahí dentro del teatro. Pero la verdad es que le está rompiendo y no habla el que y la Magui también, ¿no? Sí. Si, la Magui nos sorprendió porque aparte de cater bien y tener mucha energía, terminó siendo muy graciosa la Magui. O sea, es muy gracioso lo que hace con el Bomba. Lo que estamos tratando de afilar los números ahí con el Negro Cava es el tema del catering del Bomba. Porque... Saladito. Es que eso marca la diferencia en toda la temporada. Sí. Vemos si sale para atrás. No, no. Tiene que poner el giletón. No sé si no funciona bien. Lo echamos al Bomba y lo ponemos al Mario de Magui. Ah, Matías Suárez. Matías Suárez, hace poquito. Que patee penales y ataque. Sale más barato. Vale. Pero sí, pero la verdad es que está... La gente que venga a vernos, ¿con qué se va a encontrar? Con una fiesta. Sí. Tiene cuarteto, tiene humor. Tiene... Hay momentos donde la gente se emociona. Se emociona. Se emociona. Un poquito. El humor... El show está conectado con la locución en off de Pucumocelo, que es el locutor de Ulises Bueno. Exacto. La música la hicieron los Caligari, o sea... Es una fiesta. Todos números uno, menos nosotros. Bueno, bueno. Nos ocupamos de los números uno. Va a llegar, va a llegar. Pero es como cuando ves las superproducciones que el protagonista es malísimo, pero está rodeado de Alfredo Halcón. Claro, claro. Bueno, aquí somos nosotros. Pero sí, la verdad es que es extremadamente cordobés el show y muy divertido. Muy divertido. Hoy me llamó gente que habíamos invitado para felicitarme por el show. Los que pagaron... Creo que también llamaron a la valentería para que... Para que pagaran. Pero me dijeron que era bueno. No, está excelente. Estaba felicitada. Mira todo lo que recibiste. Pero está hecho un cómico. El negro. No sabés lo que es negro. ¿Te contagiaste o no? No sé qué nos pasó en la función de hoy. De hecho, hay un montón de gente que está tirando afuera. Estamos viendo la forma de convencerla para que entre. Se han querido ir a otras obras. No, me gustaría ver Siddhartha, no. Vengo a ver gordizo. No, no. Gordizo hoy no. Pero sí, de alguna forma nos vamos a convencer. Porque también existe el recurso de la amenaza. Claro. El secuestro, la privación de la libertad. Entonces hay muchas formas de tenerlos dentro del teatro. Claro. Bueno, muchachos, la verdad que... Qué bueno que hagan un extra también. Nosotros también lo hacemos. El negro lo consiguió. El negro lo consiguió. Es por eso que lo has visto en algún evento, en algún evento. Sí, nosotros agarramos todo el... Hacemos Barney Buzz. Es que vemos si la temporada no viene muy bien. No, ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Le damos trabajo un abrazo acá. Claro, claro. Hacemos todo. Nos ponen acá el libro que viene. ¡Vamos! Café con cuentos será. Café con cuentos. Mala, ¿eh? Mala, está buena. Esa nunca se hizo en la teletambocón, ¿no? Bueno, felicitaciones. Y la verdad que está bueno que vuelvan a hacer Teatro Sol. Sí, están muchachos. Estamos contentos porque tenemos muchas ganas. Vale, aprovechamos por invitarle a la gente. Jueves a domingos... Espera, ¿a dónde está mirando? No sé, boludo. Está mirando el micrófono. No, de jueves a domingos en el Teatro del Lago. Pueden comprarla anticipada por autoentrada o boletería del... ¿A dónde? Hermosa. Teatro del Sol. Está mandando a la gente para otro lado. Teatro del Sol. Encima, al lado del negro cama, lo dice. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Invitarla todos de jueves a domingos en el Teatro del Sol. Las anticipadas las pueden conseguir en autoentrada o boletería del teatro. ¿Y cuáles son las promociones, Nardo? Para todos los hinchas del grano, talleres, racing, instituto, que vengan con su carnet de socios, tienen 25% de descuento. La gente del club lo gusta bien y los jubilados también. ¿Y algo que se sienta mal, se sienta raro o también tiene un 25% de descuento? Cualquier minoría va a tener... Yo me siento raro, me siento así como en el esquino. Bueno, está todo, que se siente diferente y tiene un 25% de descuento. Claro. Pero tienen que venir con una chilla y mostrar cómo se sienta para ver si se sienta mal. Me siento raro. Gracias muchachos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Marce, si la gente, si vos que estás ahí, te querés ganar entradas para ir a ver a Camilo Leonardo. Simple. Tenés que seguirme en redes sociales, allí vamos a hacer un post y obviamente tenés posibilidad de ganarte entradas para Camilo Leonardo. Y si querés tener doble chance, seguidme en mis redes sociales y vas a estar participando también por un par de entradas para ir a verlas. Así que aprovechad la oportunidad que le estamos dando para ver una de las obras más divertidas de esta temporada aquí en Viseca. ¿Apuro, cuartito? ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a un corte? Hacemos el corte y nos queda todavía un bloque. No se vaya. ¡No me danza! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Ya estamos listos! Les contamos que nos toca conducir la apertura de la temporada de Villa Carlos Paz y nosotros tenemos ganas de que ustedes también vengan con nosotros para ver cuál es nuestro trabajo arriba del escenario. Ni más ni menos, la verdad que para nosotros es un verdadero placer darle la bienvenida a todas esas personas que hacen posible la temporada, ¿no? Exactamente, todos los artistas van a pasar y lo vamos a compartir aquí, en El López. ¡Hombre vertiente! ¡Adelante, muchachos! Es una de esas cosas locas, maravillosas. Me pasa que Pichón es un genio, hace unas cosas increíbles que ya lo van a ver este verano. La macana es que no me alcanzan las palabras para decir qué es hombre vertiente. Lo que pasa con hombre vertiente es que la única manera de entender qué es, es ir a verlo. ¡El querido Adrián Gómez! ¿Cómo va, amigo? Buenas noches, ¿cómo le va? Yo muy contento, muy feliz de presentar este pulenta Wi-Fi. Como el senero que le dice al amigo loco, dice, ¿vos tenés Wi-Fi? Dice, sí. ¿Tenés Facebook? Sí. ¿Tenés vida? Eh, sí, pero no le doy casi pelota, dice. Lo más mejor es de... Porque es así, no se suelta, no es que hablamos más. Lo más mejor es del humor cordobés. Es el momento de presentarles al elenco de Locos por Ruisa. Bienvenido, chicos, qué lujo otra vez tenernos por acá. Iliana volvió un día, Iliana. Mirá si te la llevan a otra obra. No, es un placer volver a trabajar con ella y con todo este elenco estamos muy contentos. Un placer, gente. Buen año. Paulita, a disfrutar, ¿eh? Te digo. Bueno, ¿sabés qué? Yo me voy yendo. Se suma Fede Racic, el otro locutor de la MUNI. Gracias, amigo. Muchísimas gracias, Marce, por acompañarnos. Gracias, Marce. En un ratito vamos para allá, ¿eh? No empieces a tomar, a trabajar nada más. Fede, bienvenido de nuevo. Gracias, de nuevo acá estamos. Aquí tenemos, a ver. Ya te digo que esto es así. Lo más gracioso de este verano, el show de Camilo Inardo. ¡Adelante, Camilo Inardo! Dos cordobeses que nos hacen quedar espectacular en toda la Argentina. ¿Cómo andan? Muy bien, y me encanta que te haya prendido la canción. Creo que todos se la van a prender en la ruedera, ¿no? No van a cantar otra, ¿eh? Secretos de una Fem. ¡Fero! ¡Adelante! Ahí está. Ay, yo me quería al lado tuya. Vení, vení, Chony. Te tengo que hablar cerca porque no hagas ya la señal, papi. Voy a estar, en el Teatro del Sol, lunes. ¿Cómo se habla? Fátima es mágica. Hola, Fátima. Bienvenida. ¿Va a estar Susana, por ejemplo? Hola, muy buenas noches. Hola, Córdoba. Pará, te saco de Susana. Ay, no me dejas hablar. Bueno, está bien. No, no, te llevo porque a mí me gusta Moria. Me gusta Moria, me gustan las morochas a mí. ¿Auxilio? ¿Querés que la traiga? Tráela, por favor. ¿A Moria? Bueno, está bien, la traigo. A vos los invito a partir de este 27 de diciembre al espectáculo número uno de la Argentina. Fátima es mágica. ¿Cómo es lo que es esta mujer? ¿Cómo factura costilla mía? Buenas noches a todos. A disfrutar de la temporada. Bueno, así pasa el primer programa. Les hemos mostrado lo que fue la apertura de temporada. Acabamos de terminar de trabajar. Sí, la verdad que para nosotros es un verdadero placer que estén en nuestro primer programa y que les podamos mostrar lo que hacemos, esto que tanto nos gusta y nos apasiona. Exactamente, así que los comprometemos para la semana que viene, a la misma hora, por el mismo canal, para que sigamos compartiendo Es lo que hay en verano. No es más, ¿qué querés que haga? Está demasiado, ¿no? ¡Suscríbete al canal!